Fran, ¿cómo tomás el partido teniendo en cuenta que el primer tiempo de Barraca fue muy bueno y que después la jerarquía de Boca terminó imponiéndose en el resultado? Sí, la verdad que sí, una sensación rara, la verdad que estábamos muy ilusionados con el partido. Creo que hicimos un buen partido hasta los 25, después bueno, ellos con su jerarquía tuvieron esa jugada y después el segundo gol fue muy duro para nosotros y no pudimos levantar. ¿En algún momento sentiste que se les escapaba ya con el 3 a 0 o siempre estando en partido? Sí, y como te digo, el segundo gol fue muy duro, intentamos pero no pudimos levantar y ya con el tercero se nos hizo el partido muy cuesta arriba, así que hicimos un buen partido hasta los 25 nomás. ¿En la previa qué partido imaginaron? ¿Pensaron que a Boca le iba a costar a sentarse? ¿Cómo fue esos primeros 25 minutos que vos decís? Esperamos ese partido, estábamos muy ilusionados porque ellos venían golpeados, estábamos muy ilusionados, pero bueno, como te digo, ellos con su jerarquía, las que tienen te la mandan a guardar y el segundo gol fue muy duro para nosotros y no pudimos levantar. ¿A título personal que te produce tener enfrente a delanteros de la talla de Boca y poder haberlos defendido con la camiseta de Barracas? No, la verdad que era un partido, nos hicieron saber que era un partido muy especial para el club, era la motivación, ya gracias a Dios me ha tocado jugar contra Boca, pero bueno, la verdad que es lindo recibir a un equipo grande, lamentablemente no se pudieron quedar los tres puntos acá, pero bueno, esperamos a dos grandes más acá en nuestra cancha y esperemos que sea un día lindo para nosotros. El campeonato ya lleva un tercio, van nueve fechas de 27, esperaban tener este rendimiento, crees que faltarían algunos puntos más, ¿cómo lo evaluás? Y la verdad que veníamos bien, la verdad que se nos está siendo raro de local, no podemos asegurar los puntos en nuestra casa, pero bueno, vamos a seguir trabajando, tenemos que trabajar mucho y bueno, ahora a dar vuelta la página y pensar en el otro partido. Mencionabas el próximo partido frente a talleres, vos conocés obviamente el rival, el estadio, ¿cómo crees que se va a dar ese marco en la próxima fecha? Teniendo en cuenta que ya es muy pronto. Sí, sí, la verdad es un partido muy duro porque ellos tienen muy buen plantel, tienen muy buenos jugadores, así que bueno, vamos a trabajar en la semana para afrontar ese partido de la mejor manera.